bueno voy a recargar la página en este momento 99.976 es falso ya debo tener 100.000 en 3 2 1 ya 99.999 suscriptores casi 100.000 y la verdad que estoy súper agradecido gracias a todo el mundo para hacer esto posible gracias por suscribirse gracias por apoyarme en el canal desde muy chico tenía el sueño de ser youtuber de hacer vídeos hacía vídeos ya te voy a poner un fragmento de algún vídeo de cuando era chico y no te olvides suscribirte y comentar y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo vídeo recuento en tiempo real así que esto se va a actualizar solo en teoría y vamos a esperar que llegue a los 6.000 este la verdad es increíble gracias por todo el apoyo gracias por la comunidad que es armado gracias de verdad por suscribirse y hacer esto posible es un sueño de chico fue tener 100.000 seguidores y sé que ahora va a llegar la placa de los 100.000 es algo que siempre quise y va a ser posible hoy va a ser posible pedirlo obviamente no va a llegar el día de hoy va a llegar después pero la verdad que estoy súper agradecido se viene un sorteo voy a hacer un sorteo para ustedes que creo que es mi forma de agradecimiento un buen sorteo un gran sorteo para todos ustedes y también para los alumnos que confiaron en mí siempre bueno a ver recarguemos falta uno uno se tiene que suscribir para hacer 100.000 seguidores o sea uno solo estoy esperando para ver en vivo o sea la verdad que no no se sucribe nadie y bueno chicos más que todo era para avisarles que voy a subir vídeos con la cámara a un costado va a estar gastar mi cara y al otro costado va a estar en la pantalla de que los usaron 99.999 suscriptores uno solo con que se suscriba uno solo ya está vamos che y la verdad que todo el todo esto todo este proceso hasta llegar acá hasta los 100.000 seguidores fue bastante duro pero me encantó lo disfruté porque siempre quise hacer vídeos siempre quise que me siga la gente de youtube ya te voy a mostrar como te dije un fragmento de cuando era chiquitito tenía 12 años y hacía vídeos y siempre tuve este sueño no hice no me hice youtuber de lo que quería en esa época que eran jueguitos de minecraft clash royale y todo eso me hice youtuber de algo a lo que me dediqué de mi profesión y lo disfruto muchísimo porque hago lo que me gusta trabajo de hecho y encima hago vídeos es como completar la profesión con lo que a mí me gusta realmente es un número me pongo a pensar 100.000 personas en un escenario y es mucha mucha gente y tampoco significa que sea famoso no pero bueno le agradezco a cada persona que se ha suscrito gracias antes yo decía bueno quiero un millón 10 millones de seguidores y soñaba con eso hoy en día ya no hoy en día cambió mi pensamiento y me da igual no voy a hacer ni más ni menos por tener más seguidores pero yo sigo siendo la misma persona que cuando tenía un suscriptor gracias por todo la verdad gracias por su apoyo esperando vamos a ver ya tiene que suscribirse uno o sea si no me hago una cuenta trucha me suscribo para llegar o sea es uno solo 99.999 voy a recargar por las otras cosas y no carga che no carga ahí está 100.101 listo gracias gracias por todo gracias por suscribirse y por hacer este sueño posible ahora les voy a presentar el sorteo que voy a hacer pero gracias por los 100.000 seguidores acabamos de llegar 30 de noviembre de 2023 a las 15 y 24 de la tarde llegué a los 100.000 seguidores gracias esto no hubiera sido posible sin ustedes la verdad estoy completamente agradecido voy a seguir haciendo vídeos voy a seguir subiendo contenido para ayudarlos como muestra agradecimiento por todo el apoyo que me dan gracias bueno el sorteo básicamente en agradecimiento por los 100.000 seguidores gracias cuando llegue la placa de los 100.000 seguidores voy a hacer algo más especial voy a contar algo quizás de esta pan o champán hacer algo especial ahora no ahora voy a hacer el sorteo y cuando llegue la placa creo que ahí es correspondiente hacer algo más especial lo que sí que quiero hacer es un sorteo en forma de agradecimiento aportarles algo más a todos ustedes a toda la gente que está suscrita al canal y bueno quiero que lo aproveche todo el mundo lo que voy a sortear son 10 entrenamientos 2.0 es decir el completo donde enseño futuros, opciones binarias todas mis estrategias, mi forma de operar, el canal de Telegram bueno 10 cupos o sea 10 personas van a poder ganar eso todo el mundo va a poder participar y 10 personas van a ganar y además de eso a cada persona que gane le voy a dar 100 dólares para que comience vos ganaste el entrenamiento 2.0 vas a recibir 100 UCDTs además del entrenamiento completo con todo el acceso a todas las cosas a todas las clases para que comiences a operar una vez sepas a operar podes usar los 100 dólares para ver si es lo tuyo o no entonces espero que lo gane gente que realmente quiera operar que le interese esto y quiere meterse de lleno o sea que literalmente quiere que sea su profesión a lo que se dediquen espero que lo gane gente que realmente lo quiere yo sé que sí porque la gente que me sigue acá es porque realmente quiere aprender y quiere cambiar su vida y tener una vida que nadie tiene básicamente bueno y además de todo eso 10 cupos para un canal donde voy a compartir mis operaciones de futuros es decir una especie de canal de señales que es básicamente para sortear entre los alumnos es decir todos los alumnos del entrenamiento 2.0 van a participar en este momento de ese sorteo solo los que lo compraron pero también voy a dejar 10 cupos libres solo para la gente de youtube entonces 10 personas van a poder entrar por 3 meses todo esto lo ofrezco como forma de agradecimiento agradecimiento donde van a ver mis operativas las operativas que hago de futuros con estos blogs Take Profit que es más seguro no me gusta compartir las operativas de acciones binarias porque es súper arriesgado entonces no conviene lo que conviene es hacer futuro si querés ir tranquilo y sacando porcentajes pequeños a tu capital para tener un ingreso extra mensual que es la ideal del trade cuando recién estás empezando después podés vivir cuando ya tenés un capital enorme pero bueno esa es mi forma de agradecimiento así que todo el mundo va a poder participar abajo en la descripción vas a tener el link con todos los pasos a seguir para ganar puntos y participar y la duración del sorteo y bueno chicos esto ha sido todo por hoy suscríbete, dale a like y comentar y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo videos sígueme en Twitter e Instagram y hasta el próximo video así que bueno nos vamos a ver cuando termine el sorteo y también quizás cuando llegue la placa de los 100.000 seguidores que ya la voy a pedir ahora a ver si me la mandan rápido y puedo hacer un video más especial estampando un champán con ustedes y quizás algo más bueno nos vemos en un siguiente video gracias por todo adiós